Bueno, en primer lugar que no va a ir por separado de lo que marque el Ministerio en cuanto a la educación de gestión estatal. Esto se viene trabajando ya desde hace más o menos un mes a nivel nacional con nuestro Secretario Nacional que participa de todas las mesas y los espacios en los que esto se viene discutiendo. Y siempre lo que se hizo fue pensar en ese camino, de cómo se decide en Nación y cómo baja las provincias, en cuanto a la gestión privada. Hago la aclaración porque yo estuve viendo que hay muchas escuelas que lo están comunicando a sus docentes. Entonces sabemos que lo dicen, que dicen que en agosto se vuelve y que la decisión depende de cada sector. La verdad es que no, que la decisión no depende de cada sector, depende de lo que se decida a partir de lo que se resuelva en primera instancia en este Consejo Asesor que mañana tiene su reunión acá en la provincia. En ese Consejo Asesor nosotros participamos junto con el resto de los sindicatos docentes y de los trabajadores no docentes que serían los auxiliares. Hay que delimitar la cuestión de los protocolos, construirlo con los otros sectores, salud, infraestructura, trabajo. Es importante tener eso claro. Yo entiendo que hay niveles y algunas escuelas de gestión privada que están pasando por una situación muy compleja, sobre todo cuando no están subvencionadas, eso es cierto. Pero no podemos jugar con la seguridad y la cuestión de la salud de las compañeras, los compañeros y de los estudiantes. Eso es lo primero que tenemos que poner acá en valor. Las noticias que tenemos de esto que te digo, de que le están transmitiendo a los trabajadores el tema de volver en agosto, tiene que ver con lo que se transmite en las reuniones. Que los mismos directivos le dicen a los docentes que van a ser en las reuniones que tienen periódicamente y van a volver en agosto. Entonces ahí es donde tenemos que salir a aclararlo. No lo veíamos como algo grave en una primera instancia porque parecían solo comentarios. El tema es cuando se tomó estado público, ¿no? Hay colegios en Rausen y Trelew que están adecuándose físicamente. No, no es una mala idea. Lo que pasa es que hay que pensar que cuando esté armado el protocolo hay que readecuarse en función de lo que se marca en esos lineamientos. Tal vez ahora es un poco precipitado.